Ya lo anuncian múltiples plataformas digitales y lo confirma la televisión. Como hace varios días especulaba en las redes sociales, gente de zona, considerado el fenómeno musical más aclamado del género urbano en la isla y bien reconocido fuera de ella, ofrecerá un concierto el próximo martes en los terrenos aledaños a la ciudad deportiva. Nuestro noticiero conversó con sus integrantes y le traemos la exclusiva. Bueno, el martes creo que va a ser uno de los conciertos más grandes que nosotros hemos realizado. Tuvimos la oportunidad hace dos años de realizar un concierto en el malecón. Creo que desde ese tiempo hasta ahora han pasado bastante tiempo. Creo que gente de zona ha tenido un crecimiento desde ese último concierto y que es más que Cuba, nuestro país, para nosotros darle la oportunidad que vean lo que está pasando con gente de zona en este momento. Gente de zona empezó a hacer noticias más allá de Cuba cuando el exitazo de Bailando despegó en 2014 junto a Enrique Iglesias y de Semer Bueno. Luego le siguieron otros temas y colaboraciones con Mar Anthony como La Gozadera y Traidora y más Macarena, una nueva versión de la canción junto a los del río. Los artistas suman una inmensa lista de contribuciones musicales con reconocidos exponentes del género urbano internacional, aunque también en los últimos tiempos nos sorprenden con la incursión en variables sonoridades. Jennifer López, Sean Paul, Isaac Delgado, Diana Fuentes, entre muchísimos otros. ¿Y qué problema nos metimos? Cuando tú y yo nos conocimos. Ahora te veo perdir y no sé cómo recuperarte. El tiempo se detuvo. Pero en este concierto del martes llega una invitada especial para compartir escenario. Es muy importante para nosotros ya que tenemos a Laura Porcini invitada ya confirmada, que tiene un tiempo muy reducido ya que tiene un show en España haciendo ahora y va a venir por menos de 24 horas solamente para cantar esta canción con nosotros. Y estamos coordinando para ver si le da tiempo a llegar a Zion & Lennox y a Alex Elzecho, un DJ internacional muy conocido. Y bueno, los artistas cubanos, amigos de nosotros que siempre se nos unen, que tienen canciones con nosotros, Diana Fuentes y todos los que siempre se nos unen. Ganadores de múltiples premios y reconocimientos que le avalan en las arenas internacionales como fieles defensores de un género en el que han sabido progresar sin vulgaridades y sin renunciar a la frescura que caracteriza a estos intérpretes desde sus inicios, Gente de Zona confesó sentirse feliz de regalar este espectáculo que se programa para el próximo día 26 de junio en horas de la noche en la capital. Nosotros siempre hemos estado aquí en Cuba. Nosotros, bueno, sí, porque la gente a veces piensa que uno se olvida de dónde viene, ¿no? Nosotros no existe un año que no estemos aquí tocando ni que estemos trabajando. Todos los años venimos. Hay conciertos que son de gran magnitud, otros que son de menos, pero bueno, este lo quisimos hacer bien grande, ya que hace dos años hicimos el del malecón, que fue un éxito total. Y este ahora, después de los rolling, que se abrió este escenario de aquí, de la ciudad deportiva, aprovechamos para la gente de Zona hacer un gran show con toda la producción requerida que se usa en todos los shows internacionales. Vamos a estar mirando todo el show en vivo de gente de Zona que se realiza a nivel internacional y creo que es la oportunidad para que mi gente no se lo pierda. Nosotros estamos súper embullados con esto. Hemos preparado, llevamos casi meses tratando de coordinar para que esto se dé y espero que mi gente lo disfrute mucho. Con entrada libre, los terrenos de la ciudad deportiva serán, otra vez, testigos de un show que se piensa y se gesta para el disfrute del público cubano, un público que siempre ha estado cerca de sus artistas y que en la ocasión no será diferente. La invitación la hace gente de Zona. Dianely Fernández, Noticiero Cultural.